Entre sueños eróticos y religiosos, Fernando Guinard da inicio al Museo Arte Erótico Americano Marea, lugar donde la pintura, escultura, dibujo, gráfica y fotografía logran la alteración de esquemas de comportamiento artísticos, sociales y culturales. Estaba en un sueño erótico con Amparo Grisales y Margarita Rosa de Francisco, que eran las actrices más bellas en ese momento. Entonces imagínate, uno en un sueño erótico con esas dos bellezas, pues me caí de la cama y entonces casi se me parte el coxis y mientras me despertaba de ese sueño se me apareció la Virgen María y me dijo, Fernando, en este país donde hay tanto muerto y tanta violencia y tantas bombas, voy a solicitarte que me cumplas dos deseos para que muestres el lado bueno y humorístico y erótico de los colombianos. Y entonces ante esa visión, como los pastorcitos a los que se les apareció la Virgen Santísima le cumplí los dos deseos. El primero fue hacer la primera investigación sobre el arte erótico en Colombia, que fue el libro El Espíritu Erótico, que presenté en el Museo de Arte Moderno de Bogotá en 1990 y al cual me ayudaron mucho y quiero agradecer a Álvaro Chávez Mendoza, que ya murió, que era el director del Departamento de Antropología de la Universidad Javeriana y al poeta J. Mario Albeláez. Después, para cumplir los deseos divinos, el segundo deseo fue la fundación del Museo de Arte Erótico Americano en el año 2000. Encuentros eróticos como los Happening, expresión artística que mantiene afinidad con el llamado teatro de participación, en donde se combina el espíritu erótico y voltaje de los asistentes, es uno de los eventos eróticos y corporales que más se conocen en el Marea. El erotismo es un proceso que nace en una mirada, continúa con las caricias y las sensaciones tactiles, se afianza en el beso y en la calidez de los abrazos y termina en una relación sexual placentera para reproducirse si quieren traer más gente a sufrir a esta realidad tan dura. Por medio de la protección, preservación y promoción de las obras, el museo busca la estimulación del erotismo, la sexualidad y el arte, ya que es aquí donde el erotismo se convierte en arte y el arte en erotismo.